Voy directo al grano con la información de último minuto porque tenemos mucho que reflexionar sobre estos señores. Hay presión a este segundo en República Dominicana, pero no estoy hablando de presión desde Haití, no estoy hablando de presión de barbecue o incluso de la comunidad internacional. La presión es interna. Nueva vez la frontera. Por un lado, la presión viene de productores locales que están viendo perder sus huevos. Estos señores, que debo reiterar, prefieren dejar pudrir esos huevos antes que vendérselo a los dominicanos a un precio inferior, aunque ya el gobierno a través de Inespre ha comenzado a hacer ofertas de compra de estos huevos para venderlo a un precio más barato a la población, lo cual me parece estupendo porque, entre otras cosas, hay que decirlo, el huevo es el alimento perfecto. Tiene las proteínas y los aminoácidos que tu cuerpo necesita sin hacer que te suban los triglicéridos y demás. Claro está, si usted se empacha de huevos, pues caramba, en exceso todo hace daño. Pero bueno, eso por ese lado, señores, presión para que el presidente abra. La presión también es política. Hay políticos incluso internamente en el PRM criticando que Luis Avenader haya cerrado la frontera. No lo van a hacer de manera frontal y pública estas críticas, pero no están de acuerdo con esto. Y ya a usted no le va a extrañar el hecho de que incluso Leonel Fernández y el propio Abel Martínez salgan diciendo que el cierre de la frontera es una medida desproporcionada, pero sobre todo Leonel. Y yo quiero detenerme aquí porque el hecho de que Leonel Fernández hable de que el cierre es algo que no es positivo, que es una respuesta totalmente sobredimensionada, tiene un componente político. Señores, estamos a escasos meses de unas elecciones. El cierre de la frontera no solo afecta a los productores de huevos. Vamos a abrir los ojos. El cierre de la frontera afecta incluso a grandes familias que tienen negocio en Haití y que ahora tienen que ingeniárselas para pasar esos productos a Haití o seguir haciendo sus negocios allí. O sea, que no solo se trata del hombre de clase media que se garantiza un nivel digno de vida vendiendo los productos que produce aquí en Haití. Las grandes familias están involucradas en las pérdidas. Y Leonel, que se conoce el juego de poder mejor que usted y que yo porque ha sido tres veces presidente. Y esas tres veces presidente se dan sobre la base de que es una persona que cada vez aprende más cómo se maneja la cosa. Entonces, Leonel, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, ha olfateado el descontento que existe en las grandes familias en nivel medio y procura capitalizar eso en términos políticos. ¿Pero cómo? Bueno, vendiendo como falta de experticio, vendiendo como ignorancia de los canales diplomáticos el cierre de la frontera. Porque cuando Leonel dice hay otras vías, lo que él está diciendo en verdad es miren señores, esto que hizo el presidente se debe a su ignorancia. Él cerró la frontera y por ende afectó sus intereses ¿Por qué este hombre no sabe de este asunto? Eso se podía resolver de otra manera sin tener que cerrar la frontera. Ese es el mensaje de poder que procura enviar Leonel a los entes de poder de República Dominicana a nivel alto y a nivel medio. Porque créanme que esa gente no está pensando ahora mismo en soberanía. Esa gente no está pensando ahora mismo en seguridad. No, esa gente está pensando en el capital que se está erosionando. Esa gente está pensando en el dinero que está dejando de ganarse que se traduce según sus cálculos en pérdidas. O sea que sin ánimos de quitarle mérito a las declaraciones de Leonel la verdad sea dicha. Usted escucha entre palabras y dice lo que el expresidente está diciendo en verdad es esto. Y el mensaje que está enviando es este. Las críticas de Leonel tienen un fuerte componente político que procuran venderlo a él como la persona que sí sabe lo que tiene que hacer sin la necesidad de tener que poner en riesgo los intereses de esa gente al más alto nivel y a nivel medio. Pero la presión está ahí, señores. Luis Abinader tiene presión para abrir la frontera. Lo que me dice a mí esto que fue una decisión muy unilateral y que el presidente no hizo consenso. Que sea lo que sea, ya sea que cogió un pique pero es una decisión que tomó atento a él sin que nadie se lo sugiera. Al menos no le hizo caso a unos cuantos fascinerosos que andaban por ahí que estaban hablando de una solución de tipo choque frontal con el vecino con lo cual yo no estoy de acuerdo ni promuevo. La solución, si es que la hay tiene que darse en la vía de las cosas que se han planteado hasta ahora. Y reitero que ya está un asunto ahí que el presidente aprobó para hacer una presa. Una presa en caso de que eso siga su rumbo y que los vecinos no se hagan eco de la petición del presidente. Pero yo digo ahí, bueno, una presa. Cuidado. Cuidado a quién le van a dar la construcción de esa presa. Se la van a dar unilateralmente a Manuel Estrella. Eso sería crear un escándalo a la par del que ya se tiene con el tema de la crisis del canal del río de Jabón o masacre. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Nosotros seguimos. Hay más. Así que quédese en pie. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pichí. Yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga La Cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Mestizos yo vi que en los subtítulos decía mestizos pero yo no diría que mestizos es mezcladas nosotros somos razas mezcladas porque cuando hay mestizaje generalmente el contexto la connotación que se le da es de que hay un elemento nativo de indígena del indio pero recuerda que son etnias no razas hay una sola raza hay un error se entiende socialmente cuando se habla de raza o racismo pero lo correcto de la etnia porque somos una sola raza no hay distinción de raza bueno lo que pasa es que somos un país de mulatos y de negros entonces aquí hay mezcla de raza hay mezcla de negro hay mezcla de blanco hay mezcla es un país mezclado el término raza ya hace mucho se eliminó ah ok verdad no va somos una sola raza discúlpeme todos somos una raza científicamente comprobados si claro cuando se comprobó que todos venimos de África todos somos el homo sapiens mató ahí hay 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 reculo la célula animal y la célula vegetal entonces la célula animal compone todo bueno el presidente Abinader dijo que somos raza mezclada pero está bien no importa lo que dijo el presidente Abinader es válido porque es representativo somos mulatos y negros en su mayoría 88% de la población dominicana es mestiza hermano mulata es imposible que nosotros tengamos una predisposición racial que es el término social que se conoce o étnica que es lo correcto contra nosotros mismos eso no hace sentido el tema aquí y debe entenderse y lo repito eso es reiterativo con esto eso es para tumbar el argumento específicamente de las de del asunto del negro no sé sea haitiano o no que ella lo tocó ahí no solamente al haitiano sino al negro precisamente porque ella dice que el tema de nosotros porque todos muy bien podemos ser negros y tener un problema con los haitianos no pero que ese es el tema o sea aquí la gran diferencia es la diferencia es que hay ahora mismo de dominicana con Haití país con país porque es un país fronterizo prácticamente es similar a la diferencia que tiene de Estados Unidos con México porque es en frontera nosotros tenemos una historia con el pueblo haitiano Haití fue el que ocupó la república dominicana nosotros nos independizamos de Haití compartimos isla con Haití es un país más pobre que el de nosotros que copta nuestros recursos y eso no justifica que nosotros por ejemplo maltratemos al pueblo haitiano que el gobierno no lo hace el estado no maltrata al gobierno haitiano el presidente dio datos donde señalaba que el 35% de las camas de hospitales de parte oriental la ocupan nacionales haitianas y que del sistema general de salud ocupan un 16% de los recursos presupuestados entonces eso te dice a ti que no es real no es verdad que hay una política pública del estado dominicano ni por debajo de la mesa ni oficializada en contra del pueblo haitiano todo lo contrario ningún país ha tenido más ha sido más abierto lo que quería decir lo podemos hacer en otro corte no me extraña si porque ya se extendió esta vaina se extendió esta vaina vamos a cerrarlo vamos a hacerlo en otro corte porque quiero quiero ahondar en eso del tema del enfoque de ella esto es La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso y todo eso